En el mundo pasan cosas que parecen y que no son, el día que Morales muera, toquen palma y toman ron. El día que Morales muera, toquen palma y llevan ron. Lorenzo Morales, el autor del errante, Carmen Bracho, La primavera florecida, entre otras, fue homenajeado en la sede de la Sociedad de Autores y Compositores de Valledupar. El director de Saico, Alberto Beto Murgas, exaltó la vida y obra de Moralito, motivo de inspiración para escritores. La memoria, la historia, fue aquel personaje que nutrió no solamente a sus amigos y a sus compañeros compositores, sino a los escritores. Para que después, en sus libros, narraran todos los acontecimientos de La Vallenatía. El compositor Juan de Dios Torres, cantó con otros intérpretes, el tema con el que ganó el segundo puesto de la canción inédita en el pasado festival, El Último Juglar. Con sentimiento voy a rendirle homenaje, lo hago cantando con expresión musical. Para un maestro, leyenda viva en mi valle, con Emiliano dejaron fama mundial. Sanas piquerias con un sentido social, y trayectorias de verdaderos juglares. Por sus facetas completas, dos verdaderos juglares, se fue Emiliano Zuleta, quedó Lorenzo Morales, el que milen sus cantares, bautizó al negro Yumeka. El que milen sus cantares, bautizó al negro Yumeka. El ojo músico más viejo, es el último juzgar, moralizo el guacoyero, del siglo nos va a pasar. Lo venimos a enabiar, y lo mismo a Leandro es ciego. Gustavo Gutiérrez, compositor romántico del vallenato, se refirió así del maestro Lorenzo. Él era folclorista narrativo, yo soy romántico, pero él fue antes que Leandro Díaz. El maestro Leandro Díaz, acompañó a su entrañable amigo y compañero de parrandas. Luego de la ceremonia religiosa, en la que el presbítero dijo que Moralito estaba en la presencia de Dios, al rey vitalicio del festival le rindieron más honores, escuchados mediante la lectura de resoluciones y decretos. El cortejo fúnebre se dirigió al cementerio central. En medio de lágrimas y canciones apareció el rey vallenato 2011, Almes Granados. Con su acordeón al pecho, interpretó El Errante, una de sus canciones predilectas.